Autoridades de policía dieron a conocer que uniformados de la seccional de tránsito y transporte incautaron más de 67.000 gramos de marihuana mediante la modalidad de ocultamiento. Los hechos se registraron en el municipio de Sabana de Torres, en el sector conocido como La Gómez. Los uniformados se encontraban realizando operativos de control en las vías. Al solicitar el registro a dos vehículos al servicio de una empresa de mensajería, encontraron dos encomiendas en las cuales iba oculto el estupefaciente, avaluado en 120 millones de pesos. De igual forma, en la jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, sector conocido como Peaje La Gómez, mediante labores de verificación y control sobre los principales ejes viales del departamento, se solicita el registro a dos vehículos de una empresa de mensajería, con el fin de realizar la verificación de la mercancía transportada y gracias a la pericia del personal policial que llevó a cabo este registro, se logra la incautación de 12 encomiendas mediante la modalidad de ocultamiento, las cuales estaban distribuidos muy bien y camuflados al interior de los vehículos. Autoridades afirman que con esta incautación afectan directamente las redes del microtráfico, ya que esta actividad ilícita sigue siendo la principal fuente económica de los grupos delincuenciales al margen de la ley y hacen la invitación a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo. Estos paquetes contenían más de 67 mil gramos de marihuana, este importante resultado afecta de manera directa las redes de microtráfico y saca de circulación una cantidad considerable de estupefacientes. Esta actividad ilícita sigue siendo la principal fuente económica de los grupos delincuenciales al margen de la ley, que acechan las libertades y derechos de los ciudadanos y ponen en riesgo el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. El Departamento de Policía de Santander continuará trabajando por preservar la tranquilidad y el orden público en las vías de la jurisdicción, velando por la seguridad y convivencia ciudadana. Por esta razón, invitamos a la comunidad general para que brinde información a la Policía Nacional, denunciando cualquier hecho delictivo. Ante cualquier emergencia o denuncia, usted se puede comunicar a través de la línea 123 de la Policía Nacional.